Y en esta parte del segmento vamos a hablar de otra faceta de Pilar García que es como compositor, como cantante y como músico y tengo tres personas también que nos van a hablar de ese tema y del apoyo que tuvieron de Pilar García en su carrera artística o musical En primer lugar tengo el amigo Mujerólogo, como lo conocen, Johnny Torres Johnny Torres, luego Edgar Ladino, cantante y el amigo Manuel Ángel Quieres, cantante también de Música de Yanera, ¿cierto? Sí, voy a empezar contigo, porque te llamamos Mujerólogo Bueno, esa virtud me la dio mi Dios Todopoderoso de tener ese nombre artístico que por supuesto cuando llegan los espectáculos los hombres empiezan a avanzar a loquicar, empiezan a mi amigo pero yo les explico siempre que es solamente profesión y es gracias a una autoridad de una canción que asiste el artículo que me la dio Pilar García Pilar García, ¿qué te hizo famoso? Sí, señor Pilar García, ¿qué te want yo? ¡Gracias! 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 Subiste a mi pueblo natal, el que ha señalado rincón, único a nivel mundial. Y hoy me encuentro satisfecho, los estudios de probar, con cariño y sentimiento, gracias le tengo que dar. A mi amigo Ron me le escalona porque me da mi celular, me invitó pa' que viniera, como a poder olvidar. Con cariño y sentimiento, las gracias le debo dar, ambiente y conservación, así se puede llamar. De Cristóbal por Dios Santo lo voy a felicitar, porque en mi pueblo grandioso muchas veces voy a grabar. Claro que no participé, pero aquí me vino a tocar, gracias a mi padre eterno, el talento me puedo dar. Pa' improvisar un jolombo, para poder improvisar, contrapuntiando con palabras, santa no me puedo quedar. Le pido mi Dios bendito, que me pueda iluminar, y a todos los participantes que me dieron homenajear a ese grande persona, es como un diálogo en Pilar, estás en mi corazón, también en mi palpitar. Su vieja exaura decía, ¿cómo poder olvidar? Que yo era conmigo pa' ella, ¿cómo poderlo negar? Por eso es que el mujerólogo, tema que puede sonar, yo mismito lo grabé, pero claro puedo llegar de su autoría por Dios Santo. Y se lo puedo asegurar, compadrín Tebeco, el latino que me vino a acompañar, y a todos los participantes, yo los quisiera nombrar. El tiempo es que es poquitico, me lo puedo asegurar, pero yo me corre aquí, lo justo quiera dejar. Que por Dios Santo le digo, el legado de Pilar, que me dejó por Dios Santo, y hasta me enseñó a anotar una canción, por la rima que no me fuera a pelar. Ambiente y conservación, me comienza a regar, la fama por Dios Santico, de quien le vino a cantar. Y no me la doy más que otro, se la puedo asegurar, pero palabra les digo, y aprendí a contrapuntear. Entonces por eso mismo, yo vengo a representar a mi pueblo Buenavista, y lo voy a recordar. Tiempo que no venía aquí a grabar, los camarógrafos se pueden animar. Entonces con gran cariño, también felicito a Tomar, y a todos los profesores, cuando puedan escuchar estos versos por Dios Santo. Pero no pueden notar, que es en homenaje a ese grande, Antonio Pilar García, por Dios Santo. Con poderse olvidar, ya con este me despido, ya voy a finalizar. Gracias a todos los presentes, y solo quiero escuchar, un aplauso que se escuche grandote para Pilar. Y de esta manera, amigo de Promar, en la memoria de ese gran personaje, Pilar García, lo invitamos hasta una próxima sorpresa.